Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Feliz Día de San Valentín. Licorería Los Charritos los invita a que pasen por sus tequilas, whiskeys, ron, vinos, licores, chocolates, canastas, licores chiquitos, de litro, de medio. Queremos dar las gracias. Bueno, quiero darle las gracias a mi esposo por muchísimo apoyo. Quiero aprovechar el día de hoy para decirle que gracias por todo este apoyo incondicional que siempre me ha brindado. Yo sé que estamos en el camino hacia el éxito y lo más importante es que hemos salido de nuestra zona de confort para tener nuestro propio negocio. Yo sé que el día de mañana nosotros vamos a ser muy exitosos porque siempre hemos sido muy luchadores y eso es lo que nos va a dar la clave para el éxito. Bueno, que tengan un muy, muy feliz Día de San Valentín con sus seres queridos. Licorería Los Charritos les manda un abrazo y si toman, no manejen. ¡Gracias!